La Guerra de la Independencia Dominicana le dio a la República Dominicana su independencia de Haití en 1844. Antes de la guerra, toda la isla La Española había estado bajo el dominio haitiano durante 22 años, como Haití ocupó el nuevo estado independiente llamado Haití Español en 1822. Después de los esfuerzos hechos por patriotas dominicanos para independizar el país del dominio haitiano, sobrevinieron una serie de batallas que sirvieron para consolidar la misma, 1844-1856. Los haitianos hacían ataques incesantes para volver a dominar la recién creada república, pero con resultados fallidos. La República Dominicana fue proclamada en ausencia de Duarte, la noche del martes 27 de febrero de 1844, en la puerta del conde de la ciudad de Santo Domingo, por Tomás Bobadilla, Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella, entre otros patriotas. Manifiesto de los pueblos de la parte española de la isla de Santo Domingo. Usando del suyo, impulsados por 22 años de opresión y oyendo de todas partes los clamores de la patria, han tomado la firme resolución de separarse para siempre de la república haitiana y constituirse en estado libre y soberano. Somos pocos y estamos descubiertos. Nadie vacile. ¡Nadie! Comprometida es la situación. Juguemos el todo por el todo. ¡Libertad! ¡Separación! ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva! ¡Libertad! En J Productora, marcando la pauta a seguir.